Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí transmitiendo para la que más suena TV, producciones El Viajero TV y Osmi Medios. Y estamos con un grande personaje de la lucha libre, estamos con... Angelical. ¿Otra vez? ¿Por qué no escuchan? Angelical. Angelical, muchas gracias de habernos concedido esta entrevista. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Pues fíjate que me siento muy contento, ya que para mí es la primera vez que vengo a este evento y pues encontrar compañeros, luchadores con los que ya había luchado antes, compañeros de la AAA. Para mí es un honor, es un privilegio y pues el ambiente es súper buenísimo, la verdad. Es un gusto, la verdad, que estés aquí con nosotros también. Y pues muchas felicidades por el reconocimiento. ¿Piensas venir a muchos más? Pues sí, no, o sea, antes que nada pues agradecerle aquí a los premios de Box y Lucha y pues esperemos primeramente Dios regresar, estar aquí cada año, la verdad. Es un ambiente que se vive electrizante, muy diferente y pues muy, muy contento. Súper padrísimo, muchas gracias. Y pues danos tus redes sociales para seguirte. Claro que sí, este, Facebook apareció como Angelical Ramírez e Instagram Angelical Ramírez. Pues ya escucharon a Angelical Ramírez, síganlo en sus redes sociales y próximamente va a estar en varios eventos, muchas gracias. Sí, muchas gracias, gracias a ustedes, gracias. Muchas gracias.